Terence Crawford está atrapado en un patrón de espera tratando de determinar los próximos pasos de su carrera rumbo al Salón de la Fama. Crawford, nativo de Nebreske, viene de una aplastante victoria por Coe contra Errol Spence Jr. en julio eso lo convirtió en el campeón indiscutible de peso Welter. La pelea tenía una cláusula de revancha que desde entonces se activó, pero aún está por ver cuándo se realizará el evento. Dado que Showtime Sports dejará el boxeo a fin de año, Premier Bags y Champions tendrá que encontrar un nuevo socio de transmisión o transmisión para organizar la pelea. En medio de la coordinación de una secuela, la FIB despojó a Crawford de su título a principios de este mes, y elevó al advenedizo invicto Yaron Ennis como su campeón. Crawford, 40-0, 31 Cos, de 36 años, quiere maximizar su poder adquisitivo y su potencial, y no ve un futuro enfrentándose con Ennis llenando adecuadamente su bolso. —Escucha, como dije. Yaron está en un lugar y yo en otro. Estoy buscando mega peleas en este momento, y en este momento, esa no es una mega pelea, dijo Crawford a un grupo de periodistas el viernes. Esa es mi postura al respecto. Estoy buscando pelear contra tipos como Canelo Álvarez. Eso es todo, hombre, y una revancha con Spence, y eso es todo. Eso se acabó para mí. Crawford se ha mantenido firme en que subirá a las 168 libras para tener la oportunidad de enfrentarse a Álvarez. —Hombre, eso sería maravilloso. Definitivamente sería maravilloso, dijo Crawford. Crawford también comentó semánticamente sobre tal vez enfrentarse al unificado germal Charlo de 154 libras, el ex campeón indiscutible que ya no tiene dos de los cuatro títulos que alguna vez tuvo debido a los organismos sancionadores. Originalmente, Crawford se sintió tentado a enfrentarse a Charlo por la oportunidad de convertirse en campeón indiscutible de tres divisiones. Charlo no es una mega pelea. Su última actuación, contra Álvarez, no fue una gran actuación, dijo Crawford. —Gracias por ver el video.